PAPELÓN Definición de papelón, señores, papelón. Papel ridículo o desafortunado que desempeña una persona. Señores, lo vuelvo a decir, nadie se puede sorprender, no hay derecho a sorprenderse. Tenemos un presidente que hace rato viene haciendo uno, dos, tres, cuatro, cinco papelones por día. Y da vergüenza cuando comunica, da vergüenza, lo digo en serio, lo digo en serio. Todo empezó, el cuentito, cuando dijo, al lado de Pepe Mujica, perdón Mujica, cuando veas esto no lo vas a poder creer. Los dibujos animados son una forma de control social y Bax Bani es un gran estafador. Te juro que lo dijo, mirá. Viene la Segunda Guerra Mundial y apareció la Warner. Y yo creo que con la Warner empezó el postmodernismo. Porque esos dibujos animados, Bax Bani, el Pato Lucas, Elmer, el Gallo Claudio, todos esos es una disputa entre un tonto y un vivo. Donde siempre gana el vivo. ¿Han visto un estafador más grande que Bax Bani? Increíble. Vieron que Mujica o se estaba quedando dormido o le daba vergüenza. Una de dos, pero no podía creer lo que estaba pasando. Bueno, ahí ya nos dimos cuenta que algo andaba mal. Que el presidente no pintaba para estadista, con todo respeto, pintaba más, no sé, para charlatán. Algo andaba mal. Bueno, un día llegó la confirmación. Quiso quedar bien con su amigo, con su hermano, Evo Morales. Y entonces dijo, Evo Morales es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. Mirá. Lo que ocurre en Bolivia es que hay una clase dominante que no se resigna al perder el poder en manos de un presidente que es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. Papito, bueno, se dan cuenta que no hay derecho a sorprenderse. Acá ya se veía la falta de cultura, con todo respeto, de un presidente que gusta los estereotipos. Evidentemente que ya rozaba la xenofobia. ¿Cómo es un boliviano? ¿Cómo se construye para él en su cabeza? Pero hubo más papelones, hubo más. Imposible de olvidar cuando llegó a defender a los vacunados VIP hace poco. Y dijo que no era delito saltearse la fila. Mirá. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga, será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. Y no se pueden construir delitos graciosamente. Y en México, lo decía el presidente mexicano, no entendía nada. Ya era imposible volver de esto un presidente enojado, sacado, defendiendo delincuentes que se robaron una vacuna. Pero hay más. Hubo más. Por ejemplo, cuando dijo, el personal sanitario se relajó. Mirá. El sistema sanitario también se ha relajado. Y en un tiempo en donde los contagios estaban disminuyendo, abrieron puertas a atender otro tipo de necesidades quirúrgicas que podían esperar, pero que creyeron que eran oportunos tratarlos ahora. Y así, en el sistema privado, se acumuló un número de camas utilizadas que hoy en día pueden ser muy necesarias para atender el COVID. Ya en la cara de él te dabas cuenta que él se dio cuenta que había cometido una macana. Difícil de entender. Si hay un colectivo intocable en la Argentina, son los médicos, las enfermeras, los camilleros, los ambulancieros, los kinesiólogos, los terapistas, los radiólogos, gente que gana 50 mil pesos por mes, gente que trabaja 12 horas por día, gente que pone el cuerpo en serio y no como el presidente que está sentado todo el tiempo, gente que arriesga su vida. Pero el presidente de la nación los veía relajados. ¿Se dan cuenta que el derrape es permanente? No fue solo ayer. Este es mi punto. El derrape es permanente. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué le pasa al presidente? No hay derecho a sorprenderse con esta persona que llegó a presidente, con todo respeto, electa por el pueblo argentino, pero primero puesta a dedo con una dudosa preparación intelectual. Evidentemente, abogado. Pero hay algo que no está bien. Entendamos esto. A ver, están llegando a la presidencia personajes insólitos en Latinoamérica. En Perú está por ganar presidente, no es presidente todavía, este maestro rural, todavía no lo es. Que no sabe lo que es un monopolio. No sabe. En Brasil gobierna un señor, Bolsonaro, que alguna vez dijo que no podría amar a un hijo homosexual. Y en Argentina gobierna, bueno, un señor, supuestamente, gobierna digo, que agredió a los chicos discapacitados. Mirá. Todo este tiempo yo escucho a todos. He hablado con maestros de escuelas de chicos con capacidades diferentes. Lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos, que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan. Ah, y en el borde, muy en el borde. ¿Cómo se llama el cuento? El cuento se llama El presidente no está bien. La insoportable levedad de la palabra presidencial. O sea, un gobernante que dice cualquier cosa y ya nadie lo toma en serio, pero es preocupante. ¿Cuál es el problema? El problema no es Alberto. El problema es el país. O sea, el presidente se degrada a sí mismo, problema de él, pero también nos avergüenza porque representa al país al que todos pertenecemos. Y en definitiva, el daño no es Alberto Fernández figura, es a la Argentina. En Brasil hoy están hablando de Argentina, no del presidente Fernández. Entonces deberá repensar, me parece, el mandatario argentino, si le sirve hablar tanto todos los días. Fernández es como que se autoimpuso decir algo interesante todos los días, ¿no? Ser protagonista, habla todos los días al mediodía, después a la noche, aparecer, figurar, y a veces no hay nada para decir. Como cuando murió Maradona. Ese día, yo me acuerdo, el presidente no tenía nada que hacer, pero nada. Era el día de Maradona, de Diego, y el pueblo que lo despedía. Pero él tuvo la necesidad de aparecer. Y terminó siendo otro papelón. Mirá. ¿Cómo te parece que esto es un presidente? Esto es un presidente. La colección de papelones es infinita. El problema es que nadie le avisa, algún asesor, de verdad, algún amigo, algún secretario, algún ministro. Alguien le tiene que decir al presidente que está debilitando su autoría presidencial. Su conducción política. Perón hablaba de la conducción política. ¿Qué pasó hoy? El presidente de Brasil, Bolsonaro, le contestó. Mirá. El presidente de Argentina dijo que ellos vinieron de Europa, de barco, nosotros vinimos de selva. Yo me lembro de una cosa que, lo que después de que Chávez murió, assumió Maduro. Assumió Maduro. Y él hablaba que conversaba con los pasareños que estaban encarnados en la figura de Chávez. Yo creo que Maduro y Fernández, para ellos no tienen vacío. ¿Ok? Gracias. Se nos mató de risa en la cara. Porque ni siquiera se enojó. Si se hubiera enojado, vos decís, se nos mató, es un papelón. Es un papelón. Bueno, ¿a qué se refiere Bolsonaro cuando habla de Maduro con los pajaritos? ¿Te acordás de Maduro con los pajaritos? Mirá. Y el pajarito se me quedó viendo y silbó. Silbó. Y yo también le respondí al silbido. Y el pajarito voló, dio una vuelta y se fue. Y yo sentí que ahí estaba el espíritu y las bendiciones del comandante Hugo Chávez para esta batalla que hoy empieza a dar la victoria del 14 de abril. ¡Gracias, comandante Padre! Bueno, están ahí, ¿eh? Parecido. Está parecido el tema. Tiene razón Bolsonaro. Increíble que Bolsonaro tenga razón. Están ahí. Está parejo. Ahora bien, Bolsonaro se acordó de Maduro. Nosotros nos acordamos de otro momento comparado a lo de ayer. Hubo una situación bastante parecida. Un presidente que quiso ser irónico como Alberto, que no pudo, hizo un papelón. Y le terminó saliendo el tiro por la culata. Fíjate. También me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que pueda hacerle preguntas. ¡Ay, pero no! Ahora voy a contestar sobre eso. Yo quería preguntarle... Después de ver los pocos transparentes índices de inflación, de delincuencia y de pobreza, ¿no le parece que sería un momento de empezar a hacer una autocrítica? ¿Y empezar a aceptar un poco distintas opiniones? A ver, primero te voy a contestar, porque no se lo contesté a tu anterior compañerito, sobre el tema de que soy uno de los pocos privilegiados que no puedo hablar... Chicos, estamos en Harvard, estamos en Harvard, estamos en Harvard, por favor... Esas cosas son para la matanza, pero no para Harvard. Nada peor que alguien que se cree gracioso y no lo es, ¿eh? Nada peor que alguien que se cree irónico y no lo es. La ironía fina es limitada, la vulgaridad es infinita. Y eso mismo le pasó al presidente Fernández ayer. Quiso ser sarcástico, pero terminó haciendo un papelón, otro más. Y yo creo, de fondo, lo que aparece en realidad es un problema estructural muy serio y es el síndrome del alcahuete. ¿De qué se trata? Decirle al interlocutor siempre lo que quiere escuchar. Este es el problema. Alberto con Cristina, me llevo puesto a Clarín, olvidate. Alberto con Manieto, no, la dejé tranquila a Cristina, está todo bien. ¿Te das cuenta? Alberto con Cristina, voy a subir las retenciones al campo, los liquidamos a los gorilas. Alberto con el campo, tranquilo, sigue todo igual. Se lo dije a Cristina para dejarla tranquila. Síndrome del alcahuete. Y ayer pasó lo mismo, lo que hizo el presidente fue intentar quedar muy bien con su colega de España, con Sánchez. Soy pro Europa, soy pro España, los brasileños vienen de la selva, los mexicanos son indios y los argentinos venimos los barcos, somos españoles, como ustedes rubios. Es un presidente que siempre quiere quedar bien con su interlocutor. No tiene identidad, no es auténtico, no es genuino, esto es grave, no es real. Tiene varias caras como masa. Es peligroso esto. Hay un Alberto violentamente antiquirnerista, que lo conocemos de memoria, y hay un Alberto genuflexo de Cristina, este. Por lo tanto, y cierro, la consecuencia es que en algún momento ya nadie te cree. No te creen tus rivales, pero tampoco te creen tus aliados. Y terminás solo. Y esto es peligroso, no para Alberto, para Argentina. Pero insisto, el gran problema acá no es Alberto, es el país. El gran problema es lo que respondió, mirá, Aesio Neves, mirá lo que dijo. Si la Argentina sigue como está, los que vinieron en barco se van a tener que volver nadando. Triste, ¿no? Y tiene razón, porque los nietos de los que vinieron en los barcos, nosotros, se están yendo en avión. Porque este gobierno, este, el anterior, el anterior, no deja de expulsarlos. Te recuerdo la encuesta de la consultora Taquión, mirá, 6 de cada 10 argentinos se irían del país. Pero entre 8 y 9 de cada 10 pibes jóvenes se irían del país. Es un fracaso. Es un fracaso. Razonemos juntos. Un país que no crece hace 50 años, 45% de pobreza, inflación indomable, inseguridad creciente, anomia, corrupción, impunidad, escuelas cerradas, 83.000 muertos por COVID, vacunación VIP. Como dijo la UCA, de cuatro chicos que se sientan en una mesa, de cuatro chicos solo come uno. Solo come uno. Esto es la verdad argentina. Y a esto sumale un presidente que no para de hacer papelones. ¿Sí? ¿No te parece lógico? Doloroso, muy doloroso, pero lógico que los jóvenes se quieran ir de Argentina. Muy triste, pero es lógico. Entonces, de verdad, cierro. Humilde recomendación de un simple comunicador. Presidente, deje de hablar. Póngase a gobernar. Si es que los dejan. Póngase a gobernar.